Muy buenas tardes mis amigos que tal estamos el día de hoy Sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de genera tu sueldo DLC Para el día de hoy tenemos preparada la explicación de dos faucets que han implementado una manera muy creativa de ganar bitcoin Y es la minería pasiva desde nuestros navegadores Que significa esto que no tenemos que descargar ningún programa No tenemos que tener un supercomputador de la NASA para poder generar algunas ganancias pasivas Y tampoco vamos a tener que invertir en las webs Como siempre y antes de nada siempre 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 agradezco a las 1820 personas que conforman el canal de genera tu sueldo De verdad muchachos muchachas muchísimas muchísimas gracias por el apoyo recibido Esperemos que esta familia siga creciendo cada día más Ahora si bueno cuáles son las páginas que tu dices Camilo Que páginas son las que traen esta parte de minar desde el navegador Y aparte esto es cierto o no es Siempre y yo antes de traer los videos acá Me gusta ensayar estas modalidades antes de traerlas y darles una explicación Y que después de una semana diga no Ya las páginas quitaron esa forma de ganar Entonces ya sonó y el video que totalmente inútil Las páginas son MoonBitcoin y FreeBitcoin Yo ya he traído estas páginas en varias ocasiones especialmente MoonBitcoin Pero como tienen unas nuevas modalidades pues siempre es bueno traer actualizaciones de las páginas Son dos formas diferentes de minar el Bitcoin aquí En cada página voy a dar su explicación Empecemos por MoonBitcoin Ya sabemos que es MoonBitcoin MoonBitcoin es una página o una faucet Que más que todo es un grifo Va pasando las horas como aquí podemos ver Esperen que aquí se activó la publicidad Como podemos ver aquí van pasando las horas A veces cuanto fue que yo reclamé Y la cantidad de satoshis que se han reunido en ese tiempo Luego aquí abajo nos dice nuevo bonus Minar Bitcoin para generar un bonus Esta página entonces MoonBitcoin no es que vamos a minar todo el día Todo el día aquí con el navegador Y pues nos dejan unas ganancias Un ejemplo Minamos 5 horas y nos dejaron 450 satoshis Un ejemplo Aquí lo que nos va a valer es Un bonus Si como que un bonus Ya les voy a mostrar Vamos entonces a darle a reclamar Vamos a no soy un robot Seleccionamos el captcha Verificamos Y ya les voy a indicar cual es ese bonus Si vamos a la parte de abajo tenemos El bonus por Estar revisando la página constantemente En este momento yo dos días he seguido revisando Antes tengo un 2% más En adicion a eso tenemos 35% de bonus por referidos Que significa esto Que 35 referidos en este momento Han estado activo Por lo menos en las últimas 48 horas Y pues tengo un bonus total de 35% El porcentaje aquí en ofertas Yo la verdad nunca lo utilizo Pero si ustedes quieren comprobarlo Van aquí a ofertas Cumplen lo que está ahí Y aquí le dan un porcentaje en bonus El bonus misterioso va desde el 1 al 100% Cada vez que tu reclames Y aquí está el bonus de minado Si queremos darle un poco más información Vamos aquí Y nos va a decir que podemos Que nosotros podemos implementar El uso de minar Pasivamente desde nuestro navegador Y que según el uso que nosotros le demos Nos va a dar un bonus extra Lo mismo Del 1 al 100% Esto depende mucho del procesamiento Que tengamos nosotros Obviamente si vamos a estar utilizando El navegador es bueno ponerlo De nivel intermedio Y ya si estamos Si necesitamos Pues tenemos el equipo en suspensión Podemos ponerlo En su totalidad En lo más alto Yo en este momento Yo en este momento lo tengo en medio Ustedes lo pueden poner en En height O en very height Pues que es alto y muy alto Como ustedes lo deseen Yo lo dejo en medio Como está por defecto Y así lo dejamos Entonces esto sería una de la minería Una de las dos minerías Que yo tengo diferentes aquí En el navegador MoonBitcoin Queda explicada Un paso breve Sobre como Un repaso breve Sobre como se registra Nos va a aparecer una página Muy parecida A esta de aquí Déjenme yo les indico Nos va a aparecer algo muy Muy parecido aquí Solamente que en vez de FieldBitcoin Va a aparecer MoonBitcoin Vamos aquí abajo Ponemos nuestra dirección De cartera O nuestra E-mail De Chapo Damos a ingresar Y automáticamente Ya estamos Si Nada de registros Nada de contraseñas Con tan solo La dirección De la cartera O el correo electrónico Ya estamos Registrados En MoonBitcoin De acuerdo El mínimo de retiro Son 20.000 Satoshis Se paga Automáticamente Bueno 20.000 Satoshis Si no te registraste Con una Si te registraste Con un monedero Diferente a Chapo Si Y se pagaría Cada domingo Perdón Cada domingo O cada sábado No recuerdo Cuando llegues Al mínimo de pago Si Y si estás con Chapo Pues Creo que el mínimo De retiro Son 100 Satoshis Ya tú verás Cuando puedes retirarlo Te va a aparecer Aquí la opción De Al lado de De reclamar Te va a aparecer La opción De Aquí va a aparecer Ahorita Cuando Pasen 5 minutos Me va a aparecer Aquí la opción De volver a reclamar O a un ladito Withdraw Si tú estás Con Chapo Si Como yo en esta Ocasión no estoy Con Chapo Sino con Coinbase Entonces no me sale Esa opción Y si ustedes desean Ver los pagos Pues aquí les voy a mostrar Bueno No sé por qué No me aparece La historia Debería Aparecerme La historia De los pagos En fin Puedo Meterme A Coinbase En este momento Y les muestro El último pago Que recibí De la página Esperemos que cargue Y aquí Esta de acá Fueron 29.606 Satoshis El día 30 de septiembre Enviado por Moon Bitcoin De acuerdo Perfecto Ya la explicación Entonces de Moon Bitcoin Está lista Con la minería En la nube Aquí no vamos a estar Generando Satoshis Automáticamente Sino un bonus Dependiendo de la cantidad De Que hayamos puesto Que hayamos minado Y la otra Es Free Bitcoin También cabe destacar Que El link de registro De las dos páginas Está en la descripción Por si lo necesitan Puede que haya Personas Que no tengan Registros En estas páginas Entonces Esta es la opción De registrarse Con mi link Y si lo hacen Yo les agradecería Muchísimo Ahora Free Bitcoin Pues ya saben Lo mismo Aquí si es Con un email Con una cuenta Con una contraseña Con la dirección De la cartera Y bueno Ya estaríamos aquí De pronto Si les envían Un correo De confirmación Pueden verificarlo Yo sinceramente Como llevo más de un año En la página No sé muy bien Si me hayan enviado A mi un correo Funcionamiento Muy sencillo También es una Faucet Vamos aquí a No soy un robot Seleccionamos esta opción Primero No soy un robot Luego Damos aquí En los clics En el captcha Perdón Damos en roll Y según el número Que nos saque Pues tendremos Una recompensa mayor Si Esta es la primera opción Obviamente De tener dinero O de generar Satoshis aquí La segunda opción Es Dejar Los Satoshis Guardados Si Dejarlos en el balance Y eso nos va a generar Un 4 Va a generar Un 4.08% De interés anual Que significa esto Que El mínimo Cabe destacarlo Son 30.000 Satoshis Y eso nos dice Que por día Nos van a estar dando 0.01% De los que nosotros guardamos Como ejemplo Yo tengo en este momento 49.040 Satoshis Lo que por día Me deja entonces Por solamente Dejar el balance Quieto 5 Satoshis extra Si Entonces Obviamente Entre más saldo Tengamos guardado aquí Más va a ser Nuestro interés De acuerdo Y aquí nos dicen Unos datos de interés Que según Que con 49.000 Satoshis De balance Por día Nos dan Disculpenme Otra vez Con 49.000 Satoshis De balance Nos dan un interés diario De 5 Satoshis Un interés De Al mes De 161 Satoshis Y al año De unos 2.000 Satoshis Ustedes me dicen Pero Camilo Es que son Es que nada más Son 2.000 Satoshis Si Pero tienes que entender Que es una muy poca cantidad Y que a su vez Nos están generando Ese dinero Ahí automáticamente Por dejarlo quieto Sin necesidad De rellenar un captcha Sin necesidad De nada raro Si Entonces Es una muy buena opción Si de pronto No necesitas Los Satoshis Que estás generando Aquí en Free Bitcoin Retirarlos rápidamente Los dejas así En el balance Y listo Otra vez Después de 30.000 Satoshis Podíamos hacer Aquí como un experimento Poniendo que sean 0.4 Si Como si tuviéramos 4 millones de Satoshis Invertidos Miren 443 Satoshis al día 13.319 Al mes Y 165.056 Satoshis Al año En fin Esta es la otra manera De trabajar Free Bitcoin Dejando nuestro balance quieto Y como lo hacemos Pues cuando aquí En Withdraw Nos aparece Para que cuando Lleguemos al mínimo De retiro Se nos envía Nuestra cartera Si queremos Activarlo Pues lo podemos hacer Y si no Pues lo desactivamos Y ahí tendríamos Entonces nuestras Nuestras ganancias pasivas Y la última manera Que fue lo que pusieron Hace muy poco Es utilizar Nuestro navegador Pasivamente Para minar Bitcoins ¿Cómo lo hacemos? Pues le damos Click aquí Y nos redirige A esta página Aquí nos explica Entonces Que si estamos Utilizando el navegador No es bueno Ponerlo En toda su capacidad Que si de pronto Tenemos encendido Nuestro Nuestro ordenador Y dejamos el navegador Encendido También Pues podemos Ponerlo ahí Si en su totalidad En el máximo En el máximo De potencia Si ¿Cómo activaríamos Esto? Bueno pues aquí Nos aparece La idea De nuestro usuario Y aquí nos aparece También nuestro Hashrate Que conseguimos Y ¿Cómo hacemos Entonces esto? Pues aquí en Satings Que son las configuraciones Podemos poner La cantidad La cantidad De De los cores Que vamos a utilizar O sea De las De los poderes De procesamiento Si Ponemos 100% El uso Dependiendo De lo que nosotros Queramos Utilizar Si La potencia De nuestro computador Y le damos a Iniciar minado Si Yo he minado 144 Satoshis Ya Si Con unos dos días Más o menos Dejándolo Con unas dos o tres horas Más o menos Aproximadamente Creo yo Dejándole si un rato He logrado minar Entonces 144 Satoshis Es poco Si Pero Es que Mi computador No es que sea Un supercomputador De la NASA Para generar Unas ganancias Muy 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 altas Entonces Con esto me conformo ¿Qué hacemos entonces? Bueno También se me olvida decir Cuando ustedes Cierran Esta Esta Pestaña Ustedes llegan aquí A darle Para dar De minar O cierran el navegador Se cierra entonces La opción de minería Desde el navegador De acuerdo Si no cerramos entonces El navegador No le damos a parar Aquí a minería O no cerramos la pestaña Esto va a seguir Y va a seguir Y seguir Y seguir minando Hasta que nosotros Queremos decirle Para ya Ya no quiero minar Más por hoy Continuaremos mañana Si Yo creo que ya Esto si es todo Recuerden que Este balance de aquí Se acredita automáticamente Al balance que nosotros Tenemos aquí en FreeBitcoin Es decir Esta parte de aquí Se acredita totalmente Automático Sin necesidad de hacer Pasos raros Ni nada de eso Y Ahora si Eso es todo Otra vez un breve repaso Tenemos aquí la minería Que vendría siendo En forma de bonus Vamos a volverlo a hacer Para que ustedes vuelvan Y lo vean Esperamos a que cargue Bajamos y nos dieron Un 50% De bonus Si Eso también Se ve pues Se ve obviamente Más favorecido Cuando aquí La cantidad de satoshis Es mucho más grande Si Pero Sacamos un 50% En bonus de minado Con tan solo 10 minutos De diferencia Que habíamos Ahoritica Reclamado Entonces podemos llegar A reclamar bastante Una bastante cantidad Aquí En satoshis Y Pues tenemos aquí También la minería En FreeBitcoin Que aquí si nos dan Los satoshis A nuestro balance Y no nos dan Como un porcentaje De En bonus Si Lo mismo Vamos aquí Aquí a la parte De minería En la minería Desde nuestro navegador Seleccionamos Seleccionamos la cantidad En potencia Que queremos utilizar Y damos A iniciar a minar Ahora si Yo creo que esto Es todo Por la explicación De hoy Como siempre Me imagino Que se me habrán ido Un montón de minutos Efectivamente 14 minutos Hablando bobadas Pero espero que haya quedado Todo muy 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 en orden Así que Por el momento Me despido de ustedes Familia No sin antes Desearles una feliz tarde Y Recordarles Activar la campanita De notificaciones Para que ustedes Siempre vean los videos Con Anterioridad Y puedan sacarle Más jugo A las páginas Y de que si tienen Algún comentario Lo pueden dejar abajo Para eso está La caja de comentarios Voy a estar respondiendo Unas cuantas horitas En los comentarios Así que Pueden comentar Y estaré bastante atento A eso Otra vez entonces Me despido de ustedes Familia Y que estén Muy muy bien Nos vemos en el próximo video Hasta luego